Y llegó el buen cuarteto Sabes amor, que sin ti no vivo Sabes amor, ya no soy el mismo Desde que tú te fuiste de mi lado Mi corazón se fue contigo Nunca podré olvidar tus caricias Tu dulce voz, tus ojos, tu sonrisa Siempre estarás en todos los recuerdos Nunca te irás, serás por siempre mía Verás, solo me dejaste, verás Necesito que me quieras Vuelve pronto por favor Penas, solo me dejaste, penas Necesito que me quieras No me niegues tu calor Sabes amor, que sin ti no vivo Sabes amor, ya no soy el mismo Desde que tú te fuiste de mi lado Mi corazón se fue contigo Nunca podré olvidar tus caricias Tu dulce voz, tus ojos, tu sonrisa Siempre estarás en todos los recuerdos Nunca te irás, serás por siempre mía Penas, solo me dejaste, penas Necesito que me quieras Vuelve pronto por favor Penas, solo me dejaste, penas Necesito que me quieras No me niegues tu calor Penas, solo me dejaste, penas Necesito que me quieras Vuelve pronto por favor Penas, solo me dejaste, penas Necesito que me quieras Vuelve pronto por favor Penas, solo me dejaste, penas Necesito que me quieras No me niegues tu calor Penas, solo me dejaste, penas Penas, solo me dejaste, penas